Por suerte para mí no hay sorteo, no me gusta la modalidad, ya lo dije el año pasado, siempre espero que las cosas las ganemos por mérito propio. No me gusta la carrera, sé que ha salido una carrera interesante según lo que dice el público. Lo más justo que hay es que se clasifique, quizá no sea lo mejor para el espectáculo. Venimos de una carrera con doble puntaje que en nuestro caso a los que nos tocaba abandonar nos dolió mucho en el campeonato. Entonces es una buena oportunidad de que te dejen clasificar y poder remontar un poco el trapí de la carrera anterior. Me había esperado y acostumbrado a que se venía el sorteo, pero bueno, ahora más que nunca hay que ser muy eficiente en la primera carrera para poder sumar puntos importantes para la segunda. Hay que tratar de andar bien en la primera carrera porque la primera carrera tiene los puntos de la carrera y a su vez es clasificatoria para el otro día. Así que esa carrera creo que va a ser la más importante. ¿Te gusta esto de que se utilicen dos trazados diferentes y que inclusive en el histórico, si bien lo conocen, habrá muy poquito tiempo de girar? Yo no hubiese dado entrenamientos, en uno de los dos no hubiese dado entrenamientos para abrir otra variable y seguir produciendo. O sea, vemos en el automovilismo argentino que cuando hay una carrera distinta se genera una expectativa distinta en el público y termina entregando un ganador que es impredecible. Estaría bueno usar los dos escenarios, es como que te acostumbras a un escenario y de golpe te encontrás con otro. Creo que sería interesante para el espectáculo y hacer valer un poco más la doble fecha. Ya lo conocemos a los dos, así que no va a ser un gran problema. Además que lo único que cambia es una pequeña variante y no mucho más que eso. No hay nada nuevo para nosotros. No hay nada nuevo para nosotros.